El anuncio de la creación de una moneda común entre Argentina y Brasil generó buenas expectativas en el sector económico, sin embargo, advierten que su implementación no será fácil ni efectiva en el corto plazo. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y la posibilidad de que ambos países desarrollen una moneda en común invita a imaginar un escenario favorable, por lo menos así lo entienden los economistas, tras el anuncio que realizaron Alberto Fernández y Lula da Silva. Me parece que se ve con buenos ojos la posibilidad de integrar comercialmente los dos países, más aún. A ver, creo que lo importante de esto es que permitiría que el flujo comercial fuera más rápido, fuera más ágil, fuera más amplio y fundamentalmente pensar en una moneda común implica también, por ejemplo, mayor y mejor financiamiento para las pymes. Yo creo que con una moneda común se beneficia mucho más el comercio bilateral y podría llegar incluso hasta ampliar el volumen de lo que se viene comerciando, sobre todo en los últimos 10 años, que lamentablemente ha caído el comercio en cuanto a volumen con Brasil. Lo que hay que acercar es técnicamente para poder implementarlo, teniendo en cuenta la diversidad que hay entre la economía argentina y la economía brasilera. Sin embargo, la implementación de una moneda en común no es algo que se pueda pensar en el corto plazo. Su desarrollo y aplicación es muy compleja, más considerando las distintas realidades de cada economía y el impacto de la inflación en la realidad argentina. Se necesita una simetría entre las economías de las naciones que intentan hacerlo y bueno, Brasil tiene una inflación anual del 5 o 6%, mientras que Argentina sabemos que está cerca del 100%. Me parece que es, repito, una expresión de deseo más que otra cosa. Bustos Carra analiza además que la implementación total del euro llevó cerca de una década para que todos los países pudieran equilibrar su realidad económica. Destaca, sin embargo, que el solo hecho de plantear una moneda en común es un importante apoyo político de Brasil a la economía argentina. Es un respaldo político, es un apoyo, ¿no es cierto?, que, bueno, vale, vale porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Entonces, una cosa no quita la otra. La validez del respaldo político es útil porque es saber que contamos con el apoyo de nuestro principal socio. Pero, realmente, concretarlo yo lo veo muy difícil. En caso de concretarse la moneda en común, podría traer dos efectos positivos preponderantes. Favorecer el flujo de importaciones y exportaciones y evitar la influencia del dólar que tanto afecta a las economías regionales. Al tener otra moneda de referencia con la cual comercializar, eliminás un poco el dólar en ese tipo de transacciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Le das alivio las reservas del Banco Central que siempre, aún comerciando con Brasil, que es un socio nuestro y cercano, necesitas dólares. Quitar el componente ese que tiene el dólar de inestabilidad a veces en el mundo. Esas fuertes subas, esas bajas que tiene. Y dejar de lado el comercio de este tipo de subas y bajas que tiene esta moneda internacional con una moneda en común. Pero tampoco pensemos que esto va a ser de la noche a la mañana.